¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarnos y hoy tenemos nuevas recomendaciones, encontré una nueva tienda en línea que quería presumirles y pues justamente antes de demostrarles que es lo que nos ha llegado hoy, vamos a mostrarles la página esto se llama Enjoy the Ride, que tiene dos divisiones, es Enjoy the Ride y Enjoy the Tunes discos muy interesantes justamente como este que es el score de Hombres de Negro de Danny Elfman una edición de 20 aniversario, también en una edición de 35 aniversario relanzaron el soundtrack de El Cristal Encantado o Dark Crystal y han tenido otros lanzamientos, entonces han tenido cosas bien interesantes ellos porque han sacado cosas que están muy extrañas por ejemplo, y tienen estos lanzamientos ahorita, lo que estamos viendo, este disco fue el éxito más importante que han tenido hasta el momento, que es el soundtrack de la serie de televisión Los Transformers la caricatura original, lo que se conoce como G1, sacaron también de Bob Esponja, esos que ya había mencionado y además tienen otros lanzamientos como Ace Ventura, Yoga Bagaba, esto es en lo que se refiere a soundtracks Batman de la música de Arkham Knight Score, el videojuego, el sencillo, una reedición que este lo sacara Jive Records originalmente pero el sencillo de The Fresh Prince of Bel-Air y esto que está muy interesante que es el de las Tortugas Ninja esto que dice Sold Out es que ya están agotados, pero cuando en su momento lanzaron este de las Tortugas Ninja por ejemplo lanzaron varias versiones, por ejemplo que incluía este sencillo y este, había por ejemplo, visto por atrás era la edición tipo US, con esto en el centro, que incluía esto, pues cuatro temas del programa de televisión pero además los lanzamientos venían raros, o sea, la primera edición venía con estas versiones había otras versiones, bueno, sobre todo mostrarles que esta caja por ejemplo es muy similar al juego de Super Nintendo por el arte que tiene, lo voy a poner más de cerca inclusive aquí parece el logo de autenticidad que tenían antes, el vivo en rojo con negro y estos venían, no se alcanza a ver en ninguna de estas fotos pero en algunas ediciones, no solo venía el disco, venía una máscara de cartón y una tarjeta como las que se publicaron originalmente las famosas Trading Cards digo, ese es uno de los cuantos lanzamientos que han tenido en cuanto a la cuestión de soundtracks pero también en cuanto a música indie, pues han tenido estos lanzamientos sumamente interesantes y ellos han tenido un tiraje muy pequeño a veces de piezas o sea, lanzan mil copias o dos mil copias y después ya no hay más hasta que luego logran sacar la página tiene poco material en existencia pero continuamente están buscando nuevas licencias inclusive yo decidí, vamos a probarlo y nos llegaron justamente ya nuestros primeros experimentos aquí están ya, Enjoy the Ride de Records y es muy padre como te mandan el disco justamente con la protección de disco como debería ser pero trae para que sientas que tiene una especie de sello el sticker, obviamente la declaración de aduanas dice que puede ser abierto oficialmente como siempre que es un producto importado pero pues llega aquí como para certificar bueno, si aquí la declaración dice que son discos esto pasa por rayos X, ven que no hay problema y bueno, pues aquí inclusive tuvimos un aquí muy muy aquí dice que exento en la cuestión de correos por ejemplo y esto pues, la mayoría de los discos en mi experiencia han pasado sin pagar impuestos de importación pero bueno, eso es, en la mayoría siempre puede haber estos cargos y eso es algo que no podemos controlar ahora bien, el sistema de envíos que ocupa Enjoy the Ride más o menos se tarda un mes en llegar de que te da la confirmación de que lo envían a que te llegue o sea, lo puedes seguir rastreando pero el problema es ya cuando llega a Frontera Mexicana ahí es como un limbo, no se sabe hasta el momento en que te lo entregan tienes que firmar y es cuando ya se manda la notificación de que ya fue entregada entonces bueno, vamos a mostrarles que fue lo primero que conseguimos que este vamos a darle apertura a esto y pues justamente de los lanzamientos originales que compramos para probar que era el sistema pues bien, les podemos presentar que compramos el Original Theme de Bob Esponja que, bueno, el Original Theme Highlights esto es un vinil de 12 pulgadas que trae aquí los los temas obviamente debe ser la canción el tema y algunos música instrumental y otras canciones del programa de televisión esta edición del disco viene vamos a darle apertura a veces no se abre bien con el método infalible pero bueno se supone que cada versión uno puede identificar cuál es la primera impresión y cuáles son reimpresiones porque ningún pressing es igual o sea esta es una edición que viene por ejemplo en color como banana con con otros colores y esto no es que haya sido un error del disco sino la edición así se vendía ¿no? entonces aquí está la imagen de Bob Esponja y los personajes de Bob Esponja entonces inclusive ahorita acabo de ver que esto incluye un una especie de de información y si justamente es la hay un un bonito póster y aquí está la letra de la canción ¿no? este ¿estás listo chicos? ¡ay, ay capitán! ¡can escucharte! entonces ¿quién vive en una pineapple under the sea? ¡square, spongebob, square, pants! entonces esta es una de esas ediciones especiales que tienen ellos también lanzaron este sencillo que es de la serie de televisión Dug también este ángulo se llama Songs from Bufflington trae el tema y algunas canciones con algunos extended mix también este es parte de una asociación que tienen con Nickelodeon y algo que también hacen ellos es que los discos siempre vienen con con un pressing interesante ¿no? este en alguna de las formas dentro de la de la serie el rayo es algo muy importante y por lo mismo el disco es color gris para que tenga como juego ¿no? nuevamente esto es el lanzamiento ya habíamos mencionado antes a esta disquera Enjoy The Ride pero nunca sabíamos realmente que eran una disquera como tal porque este habían lanzado el disco de lo mejor de los Nicktoons y ese se lanzó a tiendas especialmente ¿no? estos son discos que se compran directamente en la tienda y bueno pues también aprovechando que tenían un descuento especial pues un soundtrack que personalmente me gustaba mucho y que no se podía conseguir en otro formato que no fuera el disco compacto el soundtrack de Hombres de Negro edición de 20 aniversario música de Danny Elfman este no creo que tenga alguna peculiaridad vamos a darle su apertura igual lo que hace la magia es la fricción pero de hecho es fricción con las costuras para que se pueda abrir bien ya está ahora se abrió y pues bueno el disco en sí debe tener un patrón como de galaxia justamente para hablar de para estar un poco más en el tema ¿no? y aquí están cosas que han llegado y les repito esto tarda más o menos como un mes en llegar y bueno pues que más que pues llegó paquete doble ¿no? de hecho este parece hasta como como empaque de pizza entonces este sí vamos a darle apertura con una herramienta unboxeadora prueba de que también llegó sin ningún problema de de la fábrica entonces bueno aquí lo tenemos y este es uno de los lanzamientos más importantes y les repito que han tenido de hecho aquí inclusive nos mandaron la hoja de facturación de abajo y viene bien envuelto justamente para evitar que se doble y viene súper bien protegido el lanzamiento como un rompecabezas porque ni más ni menos que aquí está el disco que he querido toda mi vida aquí está llegó por fin el soundtrack de Transformers la serie de televisión ustedes dirán bueno ¿por qué trae dos? ¿por qué compraron dos? porque cuando se hizo el lanzamiento salieron exclusivos de la tienda en línea dos versiones uno de estos tiene un un patrón de de este de dibujo que es la versión de Optimus Prime y el otro sería la versión de Megatron ¿cuál es cuál? francamente no tengo idea creo que hay que abrirlos para para saber cuál es cuál y este bueno el lanzamiento esto se agotó a los como 10 minutos de que salió a la venta eran mil copias de una versión mil copias no 500 copias de una versión 500 copias de la otra y mil copias de una versión que era exclusiva de un sitio en internet en Estados Unidos que se llama Thing Geek que es una versión Bumblebee entonces que era toda amarilla ¿no? entonces vamos a abrir uno a ver cuál es el que nos nos tocó y este y ver qué variante nos tocó justamente este es el de el de Megatron que tiene el símbolo de los Decepticons y viene en los colores de Megatron que es el el gris con el con el violeta ¿no? del otro lado está los el logo de los Autobots y pues les repito esta es la música original de la serie de televisión que también se utilizó durante las caricaturas de G.I. Joe porque era la misma empresa que había hecho las la animación entonces habían reciclado el material este disco es un gatefold realmente tiene la opción de abrirse pero básicamente solamente en medio solo o sea si lo abrimos bueno pues ya estamos mostrándolo ¿no? normalmente no me gusta quitarles el el shrink wrap pero en este caso nada más le pondremos una buena bolsa porque este vale la pena mostrarlo entonces tenemos el arte que este es arte original de producción de Hasbro para los juguetes de los que no se usaron o se usaron en reducciones y bueno pues también aquí el contenido de cada uno de los tracks es un solo disco no es un disco doble pero incluye todos los temas que se lograron recuperar de las pistas originales de la grabación de Transformers G1 que esto es data de 1983 84 o por ahí entonces soy un niño muy feliz tengo el disco que he querido toda la vida que es este aunque lo duden es muy cierto yo siempre quise este disco y bueno pues la página se llama enjoytheride.com donde pueden encontrar justamente la música de Enjoy the Ride y Enjoy the Tunes próximamente habrá una reimpresión de este disco así que les recomiendo que si les interesa entren a la página y ahí está la opción de poner su correo electrónico para que se enteren de cuando va a llegar el lanzamiento de cuando va a ser el repressing y pues comience todo este nuevo proceso bueno pues muchas gracias por acompañarnos en una edición más de En Vinil yo soy Ricardo Mendes recuerden todos sus comentarios aquí abajo todos se leen recomienden este el la sección y pues también díganos de qué podemos hablar qué quieren que hablemos y pues veremos la forma de hacerlo realidad una vez más gracias por estar en Vinil más yo soy Ricardo Mendes y nos vemos en la próxima aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables Juegos Joguetes Juegos Joguetes